Por el lado de la innovación, si es interesante hacer innovación, pues si ya tienes un negocio, hay que renovar. Hay que renovar cómo vender a los clientes actuales, hay que ver cuál es la función de las marcas como la tenemos hoy en día y realmente cuál es el área de experiencia o la competencia que tiene uno en el mercado. El éxito en un negocio realmente es entender realmente cuál es la esencia central de la marca. La esencia central y el ejemplo más simple, más fácil y más rápido es realmente la diferencia entre Coca-Cola y Pepsi. Coca-Cola es sobre continuidad y eficiencia, mientras Pepsi es cambio y revolución. O sea, Pepsi, la esencia de marca de Pepsi es revolución y cambio. Por eso tuvieron a Michael Jackson, por eso tienen todo lo demás y toda la esencia de la marca está basada en eso. Últimamente no les ha ido tan bien en manejar esa esencia de marca. Pero si vemos, por ejemplo, lo que pasó con Coca-Cola, nosotros lanzamos en 1985 un producto que se llamaba New Coke. Íbamos a cambiar la fórmula de Coca-Cola porque teníamos como 20 años que estábamos perdiendo participación de mercado en Estados Unidos. Con Pepsi nos había ganado mercado 20 años en Estados Unidos. Gastábamos más dinero en publicidad, gastábamos más dinero en precio, gastábamos más dinero en todas las casas y nada paraba la caída que teníamos. Entonces, la única cosa que nos dejó para hacer es ver si hablamos con el consumidor para cambiar el sabor de Coca-Cola, que era un poquito menos dulce de lo que es Pepsi. Pepsi es más dulce. No tenía tanto ácido cítrico, no sabía tanto a limón como es Pepsi. Y creamos una nueva fórmula, nos tomó un tiempo para hacerla. Lanzamos al consumidor y el consumidor dijo, no me gusta. Tenemos 82% de los consumidores en Estados Unidos que dijeron Coca-Cola no le gustaba, New Coke, y solamente teníamos 12% de distribución. Entonces, el rechazo de la marca fue aquí, no aquí. Entonces, ahí es cuando empezamos realmente a entender que la esencia central de Coca-Cola era continuidad y estabilidad. Era el hecho de que Coca-Cola realmente, lo que la gente ve en Coca-Cola es una cosa estable. Es una cosa que siempre está conmigo, la encuentro en todas partes. El sabor es una cosa que no puedo describir, pero es una cosa que me gusta, porque cuando le pregunto a la gente, oye, ¿a qué sabe Coca-Cola? La respuesta es, a Coca-Cola. O sea, porque no tiene una definición, o sea, no sabe como carne de vaca, ¿no? O sea, sabe a Coca-Cola. Entonces, realmente no hay manera de redefinir un producto que el consumidor no puede definir. O sea, ¿cómo le dices a alguien que sabe mejor cuando no sabes cómo sabe el producto base? Entonces, entendimos que realmente la esencia de la marca o la esencia de la propuesta de valor no estaba basada realmente en la fórmula o en el producto, sino estaba basada en lo que representábamos para el consumidor y lo que realmente representábamos en la vida del consumidor. Y fue la... Todo el mundo habla de New Coke, ¿no? Yo he tenido entrevistas y programas y cosas de New Coke mil veces. Nadie habla de cómo regresamos Coca-Cola normal en Estados Unidos y Canadá 77 días después, que no fue fácil, ¿no? Renovar el destino de negocio te inspira a crecer. Microsoft, hoy en día nadie se da cuenta, pero yo trabajé con Gates, cuando salí de Coca-Cola en 1988, trabajé con Gates de 88, 90 en estrategia y Gates siempre decía, a computer in every home, in every house, in every home, in every desk. Una computadora en todos los hogares y en todas las mesas, en todos los escritores. Y él hablaba, el tema de él, o el lema, ¿no? Era information at your fingertips, información en tus dedos, ¿no? Y la cosa tan interesante de hoy en día es que la visión de Gates se cumplió. Andamos con un computador en la bolsa. O sea, todo el mundo aquí en el cuarto, en este cuarto, tiene una computadora en su bolsa. Le llamamos teléfono celular, ¿ok? O le llamamos Blackberry o le llamamos iPhone o todo lo demás. Pero hoy en día la visión de Gates está ahí. Woodruff, que fue el patriarca de Coca-Cola, decía, mira, la estrategia mía, y el tipo era horrible como gente de marketing. Y decía, una Coca-Cola a su alcance en todo momento. Entonces, fue una estrategia de distribución, de tener distribución a nivel mundial. Pero tiene un punto de vista. Eventualmente, cuando tuvimos la distribución, tuvimos que ir a vender Coca-Cola. Y Walmart quería estar en todas las partes donde no estamos. Otra vez, una estrategia de distribución que funcionó más o menos. Desde el punto de vista competitivo, hay que definir un marco competitivo a donde uno ve las cosas no solamente linearmente. Los trenes nunca se anticiparon a los cambios de los carros, aviones y autobuses. Diners Club se quedó como la tarjeta de viajes y entretenimiento porque vinieron una serie de tarjetas nuevas que lanzaron. Y la televisión abierta pública nunca se sintió amenazada por otras alternativas de entrenamiento. Entonces, siempre vieron la competencia, como si, por un ejemplo tonto, entre Televisa y Azteca, cuando en realidad tienes que ver la competencia en todos los medios de comunicación y tratar de entender la dinámica de cómo el consumidor se liga o se interlaza con el resto de las cosas. Hablamos de Starbucks. Hoy en día Amazon ya no es solamente una tienda de libros, sino hoy en día yo compro, la mayoría de las cosas que yo compro en el web, las compro por Amazon. Y las compro por Amazon porque tengo registrado todas mis maneras de que ellos me envían las cosas. Tengo un programa donde no me cobran por enviarme las cosas. Entonces, voy, si quiero comprar un sombrero, se los compro a Amazon. Si quiero comprar shorts para correr, se los compro a Amazon. Si quiero comprar un libro, se los compro a Amazon. Entonces, se convirtió realmente en un almacén increíble. No tienen grande publicidad que se dice que habla de eso, pero realmente expandieron su perspectiva de distribución. Muy rápido, límite de tiempo. Pero de cualquier manera, la mejor estrategia de renovación no funciona, a menos de que sea implementada. Porque esto no es de hacerlo y hacer un libro bonito y ponerlo ahí y decir, mira, ya lo hice. Sino realmente tiene que ser afectada e implementada en todas las cosas que hacemos. La realidad es que el pasado es otro país en el que hacen las cosas de una manera distinta, es lo que dijo este cuate. Yo creo que lo que debemos de hacer es dejar el pasado por el pasado. Yo juego golf más o menos. Probablemente una de las grandes ventajas que tengo en golf es nunca pienso en el último golpe que le di a la pelota. Después de que le di a la pelota, si me fue bien, si me fue mal, siempre pienso en el siguiente golpe. Entonces, yo siempre estoy pensando en el siguiente paso. Aprendo de lo que hice en el pasado, pero nunca pienso en el pasado porque nunca voy al pasado. Siempre voy al futuro. Ok, bueno, espero que les haya ayudado más o menos. Espero que les haya hecho pensar alguna cosa. Y si tienen alguna pregunta, ahí está mi email. Me lo pueden mandar, sergio a sergiocetegria.com. Y si tienen algún par de preguntas, se las puedo tomar ahora. Gracias. Gracias. Gracias.